Entonces, vamos a iniciar entonces, ya hemos visto en forma general todos los pasos de balanceo de ecuaciones por el método algebraico. Entonces, vamos a hacerlo con una pequeña canción para poder recordar todo el procedimiento. Entonces, tenemos lo siguiente. Dice así. El balanceo de ecuaciones por el método algebraico, ese si es que es muy sencillo, no lo pongamos arcaico. Me damos de una letra cada término en cuestión, unas letras diferentes por toda la reacción. Arremos las ecuaciones por cada elemento, comparando el reactivo con productos sin lamento. Asignemos a una letra un número inferior y ahora lo que nos queda, resolver la ecuación. Ya pues con los resultados, los escribo en la reacción. Mira pues el balanceo, ya tengo la solución. Si lo mismo del reactivo lo poseo en el producto, si ven que era muy sencillo, terminado este asunto. Listo. Un producto. Aplausos. Gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.